¿Cuál es el triunfo de la moral burguesa? Estamos viendo las causas de las devociones populares. Tercer punto, el triunfo de la moral burguesa. Como decíamos, que está muy conectado con lo anterior. Se suprime toda la iconografía que tenga que ver con el sufrimiento, con lo que nos cuestione nuestra manera de ver. Entonces cada uno busca una religión hecha a su medida. Buscamos una religión que se amolde. No nos gusta el diablo, no nos gusta el infierno, entonces no existe. ¿No es cierto? Armamos la teología de acuerdo a nuestro gusto, como si estuviéramos en un supermercado de las religiones. ¿No es cierto? Otra característica, el cientificismo como saber legítimo. De manera tal que también acá hay dos consecuencias. Por un lado, un sector de la población ilustrado que considera lo religioso como superstición. y que se va a refugiar en otras prácticas, o exóticas, o directamente, como decía Sigmund Bauman en la Catedral de la Actualidad, que es el consumo, que es el shopping. Y otro sector que muy por el contrario, frente a este racionalismo y cientificismo general que hay en la sociedad, va a buscar refugio en lo mágico que está en el culto popular. Otra causa tal vez podamos encontrar, la nueva ignorancia de las prácticas religiosas. ¿No es cierto? La gente poco sabe, no como nuestros abuelos que sabían de catecismo, de teología. Hay una especie de nueva ignorancia. Yo lo veo en las clases que doy en la universidad. La gente ya no tiene formación religiosa. O sea, el alumno que carece de formación religiosa, le cuesta más también entender la historia del arte. Porque ustedes saben que durante siglos la historia del arte estaba muy vinculada con lo religioso. De manera tal que en esta nueva ignorancia que tenemos sobre las prácticas religiosas, obedecen a distintas causas. Una, la educación laica. Otra, el anticlericalismo generalizado, que ha suprimido de las escuelas toda referencia a lo religioso. Ahora en Rosario salió una resolución de la municipalidad que van a sacar toda imagen religiosa de los colegios. Entonces hay una nueva ignorancia. La gente no sabe. En general estamos hablando. Eso ha determinado que esta nueva ignorancia de las prácticas litúrgicas o rituales tradicionales, la gente encuentra otras prácticas viralizadas por los medios masivos de comunicación, que son los cultos populares. Está claro que estas más o menos estas causas. Hay muchas otras causas, pero estamos haciendo una síntesis. Entonces, fíjense. Surgimiento de la subcultura esotérica. Vamos a ver como una de las consecuencias de todas las causas que numeramos antes, hay un surgimiento de lo mágico. En una sociedad crecientemente racionalista, agnóstica, escéptica, como antítesis o como forma de reactiva, surge esta subcultura esotérica que pretende encontrar soluciones mágicas en distintas prácticas. Hay un auge de los cultos populares, justamente. La gente busca resolver cuestiones cotidianas, urgentes, que muchas veces la iglesia institucional tiene un discurso que tiene poco que ver con la vida cotidiana de la gente. El otro día, el domingo pasado, estaba en Valencia y quise ver una iglesia espectacular que tienen ahí en el centro y me metí en la iglesia y estaban en pleno homilía. La homilía la daba un sacerdote blanco europeo, muy anciano, que no se le entendía nada de qué hablaba. Después me metí en otra iglesia y escuché otra homilía de un sacerdote que no era europeo, joven, pero ahora ustedes saben que los sacerdotes jóvenes europeos, las nuevas vocaciones en Europa, no son europeos, justamente. Este muchacho era de Marruecos, no se le entendía nada porque no hablaba bien el castellano. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia institucional? Los sacerdotes europeos son muy ancianos, tienen un discurso obsoleto. No se les entiende a veces por razones de edad. Los sacerdotes muy jóvenes son inmigrantes, porque la iglesia católica se está nutriendo del tercer mundo, no de Europa, que no manejan bien el castellano. Entonces, fíjense qué desfasaje que hay entre lo que predicaba el sacerdote desde el púlpito, desde el ambón, y lo que la gente escuchaba. Absolutamente nada que ver con la realidad cotidiana. Por lo tanto, la gente busca respuestas cotidianas. Necesito un trámite urgente, está ahí San Expedito que está a la moda. Y otros cultos populares. San Expedito es reconocido por la iglesia católica, pero hay un elenco de cultos populares. Otra característica de la actualidad es el nuevo orientalismo o el New Age. Y acá me refiero no a los sectores más pobres que se vuelcan al culto popular del interior del país, sino a los sectores medios y clases acomodadas que se van a aproximar a religiones, sociales para nosotros exóticas, que vienen de Extremo Oriento, de Asia. Y hay una serie de películas que también le van a servir a ustedes para entender. Por ejemplo, la famosa directora alemana Doris Dorri tiene una película espectacular, que es Sabiduría Garantizada, que se la recomiendo para entender este fenómeno. Un alemán especialista en Feng Shui, que trabaja para la clase media en las ciudades alemanas, se le ocurre ir a un monasterio en Japón. Y ahí ven el desfasaje. Como lo que él expresaba en Occidente, poco tenía que ver con la real práctica del budismo en Oriente. Bueno, entonces, y acá hay una película argentina, también un Buda, que fue muy famosa en los años, hace 10 años aproximadamente, que también les puede servir para entender este nuevo fenómeno. ¿Qué más tenemos? El post-protestantismo, ¿no? Ante la crisis de la Iglesia institucional, también hay sectores de la población, especialmente populares, que se inclinan o bien a los cultos populares, que vamos a ver hoy, o bien a las distintas corrientes del post-protestantismo. Le llamamos post-protestantismo a la Iglesia electrónica, no a las Iglesias evangélicas históricas, luteranismo, calvinismo, anglicanismo, que tenemos, ya hemos visto Iglesias acá en Buenos Aires, sino a toda la corriente post-protestante de fin de segunda mitad del siglo XX. Algunas Iglesias hunden sus raíces en la segunda mitad del siglo XIX, como los mormones, pero por lo general entraron en auge fin del siglo XX, principio del siglo XXI. Es otro fenómeno interesante. Bueno, otro fenómeno es actual de la sociedad, como lo dijimos antes, sectores de la población que se inclinan al indiferentismo religioso. No tengo tiempo para lo religioso, estoy ocupado en mis negocios, en mis actividades. Otros racionalizan todos los fenómenos. Entonces hay una tendencia cientificista que se contrapone al otro extremo, que es el culto popular. Entonces en nuestra época tenemos dos grandes tendencias. El cientificismo, la indiferencia religiosa por un lado, que se vuelca en el consumo, que se vuelca en encontrar respuestas solo a través de la ciencia. Y en el otro extremo, el caso totalmente contrapuesto, que es volcarnos a lo mágico, encontrar respuestas mágicas a nuestras necesidades. Bueno, esto es un poco el contexto... Hay una película muy interesante, Las invasiones bárbaras, una película canadiense que se las recomiendo. Un profesor universitario que tiene un cáncer terminal y tendrían que ver el desarrollo de la película de un sector intelectual canadiense, muy sofisticado, y cuál es su posición frente a la religión. Las nuevas problemáticas que hay hoy día, ¿no? Eutanasia, suicidio asistido, hay nuevas problemáticas, ¿no es cierto? Hemos tenido el debate del aborto, el debate de las minorías sexuales, que la Iglesia no encuentra una respuesta, o sea, da respuestas que para la población les parecen obsoletas. Estamos hablando en general, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, este es un poco el contexto cultural que quería dar de las devociones populares en el siglo XXI. Quiero agregar una cuestión más. Estamos asistiendo a una mutación de la devoción popular, porque una cosa es la devoción popular de segunda mitad del siglo XX, que vamos a tener cultos que se han difundido muy rápidamente en la segunda mitad del siglo XX, especialmente cuando el peronismo rompe con la Iglesia y irrumpen otras corrientes religiosas, ¿no? El peronismo en su segunda fase pretendió hacer una Iglesia nacional, incorporó sectores espiritistas, y después va a haber un auge en los 50, en los 60, en los 70, de cultos populares como la difunta Correa, que aún siguen vigentes. Pero en el siglo XXI hay una transformación de ese tipo de culto popular que también describió Coluccio, segunda mitad del siglo XX, pero que hoy, a principios del siglo XXI, tenemos que encontrar otras características que vamos a describir en el próximo video, o en el próximo ítem.